Mi vida contigo, hoy tiene sentido Para vivir, para vivir Viviré contigo, hoy la miro Como un nuevo amanecer Contigo se acabaron mis penas Mi dulce condena Contigo se ha llenado mi vida Amor de alegría De felicidad Se ha llenado De amor y ternura Este pobre corazón Adoran tus besos Tu piel, las caricias Que me hacen feliz Contigo se acabaron mis penas Mi dulce condena Contigo se ha llenado mi vida Amor de alegría Sin tu vida, la mía No puede existir No puede vivir No puede existir No puede existir No puede existir